Vale, a ver, estoy nervioso Me voy a hacer caquita encima, la verdad El tráiler de Dead Space Es un juego que a mí me gusta mucho Lo he jugado en directo una vez Lo volveré a jugar antes de que salga este remake Incluso creo que lo jugaré antes de que salga El Callisto Protocol Que bueno, al fin y al cabo El Callisto Protocol es como un hermano Mayor, podríamos decir O un mellizo, una cosa así Pero bueno, la cuestión, vamos a verlo El tráiler oficial de juego O sea, el tráiler Game Player Tranqui, Samu, no te preocupes Lo primero es lo primero ¿El chat por qué sale tan grande? Tú dale a las clases que lo primero es lo primero Y ahora mejor, ¿no? Luego ya te pasas si puedes No te rayes No te preocupes, yo estaré aquí hasta las 12 Como siempre Pero bueno, a ver, voy a ver esto, que me apetece mucho Dale duro, Samu, ánimo Mi puto padre Qué bien se ve Hostia Qué guapo Las animaciones están súper bien Esto es gameplay, vaya Qué guapo El melee está parecido O sea, el melee parece que es igual No me acaba de gustar Lo podrían haber cambiado un poco el melee Parece, ¿eh? Luego ya cuando salga lo probaremos Aunque a ver, tampoco es tan tan importante el melee Pero bueno Según qué circunstancias Oye, han enseñado Bueno, luego lo pongo otra vez Me han enseñado como diferentes escenarios Me están enseñando cositas en gravedad cero y tal Mola, mola Ah, la sala esta con el boss El gusano Bueno, que no es como No es un gusano Pero lo parece Es verdad Isaac aquí hablará En el original no hablaba Pero en este hablará Porque en el 2 y en el 3 habla 27 de enero Qué ganas, tío Qué ganas Han enseñado Eh... ¿Qué han enseñado? Aquí, creo Han enseñado como varios escenarios y tal Se ve súper bien, ¿eh? Se ve muy guay Me gusta mucho cómo se ve, tío No sé si tendrá Supongo que traerá RTX, ¿no? Debería traer este juego Ray Tracing Que ahora, total Como las consolas y tal Pueden llevar Y al final este juego A ver, son pasillos básicamente Hay salas un poco más grandes y tal Pero al fin y al cabo son pasillos Con lo cual Como que el Ray Tracing No creo que Que haga que el juego vaya mucho peor Aquí, aquí Joder, aquí está Vale, en principio Va a haber zonas nuevas Eh... Pero creo que no han enseñado Ninguna nueva nueva como tal Porque todo esto A ver, no te sé decir exactamente dónde es Pero más o menos lo reconozco Es que hace tiempo ya que jugué el primero El primero me lo he pasado yo dos veces, creo Cuando salió por primera vez Y luego hace unos cuantos meses Bueno, de hecho haría... Debe hacer más de un año No lo pasé en directo Entonces, bueno, con la memoria que tengo yo y tal Qué guay Oye, y no hay Eh... Tipo... Reservar, no Más información No sé si habrá Dead Space Esto es la... La carátula Mola mucho la carátula Vuelve el clásico de terror, supervivencia y ciencia ficción Reconstruido completamente desde cero Me apetece mucho, tío Es que no hay mucha información, ¿eh? De momento Tipo... O sea, a ver Mucha información tampoco va a haber Pero me refiero... Eh... Más de cambios a nivel de gameplay y tal Es verdad que han ido haciendo los... Los diarios de desarrollo Esto, por ejemplo Bueno, esto es gameplay directamente Esto es gameplay directamente Pero bueno, al final Sí, es como una especie de diario de desarrollo Supongo que aquí sí que habrán comentado cambios y tal Lo que pasa es que, a ver, tampoco... O sea, prefiero que me sea sorpresa todo, ¿sabes? Nada, gráficamente está muy bien Y eso que, a ver, es un vídeo Bueno, no sé Cómo de bien grabado está Y está subido a YouTube Y a 1080 O sea, quiero decir Cuando se juegue esto se verá mucho, mucho mejor Aparte de que obviamente no es el final O sea, no es la versión final Qué guapo Oye, pues bastante bien Me gusta el tráiler, sinceramente Me mola Mola, mola Tengo ganas El Callisto Protocol y este A ver, este no tanto Porque al final Se ve que va la cosa Pero son juegos que espero un montón Sinceramente Así que nada, estaré pendiente Cuando salga lo juego en directo 100% No, 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 no